¿Qué pasó con el desfile? Ya no quieres quererme mal Me clavaste alfileres y ahora me duele todo a la mano Si me caigo por la montaña, voy a llegar a la diversidad Voy a rodar hasta el final, voy a rodar por mis mentiras Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Me clavaron mil cuchillos, por todo el cuerpo, por la espalda Siempre con tu sucio juicio, siempre con tu sucio sombra Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida Si es por mí, hay ganas de venir a la mejor vida ¡Gracias por ver el video!